Hace un par de años aproximadamente me dio lo que se suele llamar un latigazo, me quedé tieso completamente y estuve ingresado durante 15 días. Como yo soy deportista y me gusta mucho correr y jugar al tenis, pues entonces busqué, así fue como conocí al doctor Elgeadi, sin más, rasteando y cubrándomelo muchísimo y viendo todas las referencias que había en internet y así la encontré y dije bueno pues lo voy a intentarlo porque además es especialista, es traumático deportivo creo, es su especialidad. Quería mejorar la calidad de vida ya que me dolía muchísimo la zona lumbar, sobre todo al agacharme y bueno por las mañanas lo he pasado bastante mal y bueno pues decidió dar tres pasos. El primer paso fue unas diez sesiones de rehabilitación, la segunda es la que estamos inmersos ahora mismo que fue la operación que me realizó hace un mes, que fue una quimionucleólisis lumbar y bueno hasta hoy la experiencia es excelente, no me duele absolutamente nada la espalda, por lo menos allá de hoy, después de un mes que yo creo que considero que es muy poco tiempo, pero es excelente la intervención, la quimionucleólisis lumbar pues no me duele absolutamente nada la zona lumbar y bueno me he cambiado la calidad de vida bastante, o sea que es, no puedo decir más que es muy profesional, un doctor que te trata de tú a tú, te explica todo al dedillo, te busca las soluciones a todo y hasta aquí hemos llegado, así que de momento si Dios quiere y la operación parece que ha ido bastante bien, pues esperemos que no sea necesario el CES, que sería la última opción para solucionar mi problema, aunque de momento parece que está resuelto, me dieron el alta el mismo día y al día siguiente no me dolía la espalda, sinceramente, así que es excelente, es que con esta intervención no me duele nada la zona lumbar.